¿Cómo es? Fíjame, no se suelte el pelo, dale roncon lleno Eh, guajacón con trusa ¿Tú te imaginas un guajacón con trusa? Dale suelte el pelo Yeleni, Yeleni va a ser idéntica a Lissandra, cuérete, pa'lante vamos Hay una canción de Calle 13, que eso está para mearse de la risa Calle 13 Dice Suéltate el pelo, ponte moñito, que lo tienes cortico Como el puerquito, como el rabito del puerquito mío, Panchito Pero eso está, para mearse de la risa, ese tipo habla cada cosa Lo que al cubano se lo puso, se ocurre Sí, de mala palabra y de todo Ay, me chica, llena Le parece a uno que voy a decir la mala palabra, pero no lo dice No lo dice, él busca, él busca Él busca la vuelta Sí Pero no lo dice Hay que coger la gana Acuérdame que tiene que ensayar con el llame Mira, ya saltaron el agua La canción política que te van a enseñar es esa La plajera está pariendo un corazón La plajera está pariendo un corazón La plajera está pariendo un corazón